En esta ocasión, señores y señores, con ustedes y con ustedes, su excelencia, Master Band. Bienvenidos. Hola, 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 buenas noches, buenas noches. Y ya estamos aquí nuevamente para hacerle bailar y para hacerle escuchar a toda nuestra gente linda. Muy buenas noches, miren a ver cómo nos están pasando. ¿Dónde está el jefe de Mazanera, la gente de Chufaola? Póngale un bonito brazo. Pasa el rucho bonito brazo. Y aprobando los sonidos brazos. Póngale un bonito. ¡Vamos allá! ¡Vamos a la pista, la pista, la pista! Excelente sonido. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a ver la primera parejita de la pista! ¿Dónde está la gente de Mazanera? ¡Vamos a ver la primera parejita de la pista! ¡Vamos a ver la primera parejita de la pista! ¡Vamos a ver la gente de Mazanera! ¡Vamos a ver la primera parejita de la pista! ¡Vamos a ver la primera parejita de la pista! ¡Rico, rico! ¡Hace mucho, marino, reto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡A la pista, a la pista! Y como vean los jugos amos Ay, qué bonita chiquita, chiquita coloradita, mamita Ay, qué bonita chiquita, chiquita coloradita, mamita No sé qué es lo que me pasa, no quiero mirar mi casa, mamita No sé qué es lo que me pasa, no quiero mirar mi casa, chiquita coloradita Vamos a ver, chiquita coloradita, mamita 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 Vamos a ver la manita, se arriba la mano y la mamita en servilio y la mamita bien bonita con la mamita vamos a ver y como lo están pasando esa bulla esa bulla donde están los solteros donde están los solteros y la mano se arriba y las solteritas vamos a ver donde están las solteras las manos, la mano y ya se va a la mamita 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente el sonido! ¡Sonido Wilmer! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Y ahora sí vamos a ver la voz de arriba! ¡Vamos a ver una canchada aquí con Saúl! ¡Una levanta un poquito más yo para ver! ¡Y como lo están pasando! ¡Y ahora sí vamos a ver! ¡Vamos a ver del cuadro! ¡Vamos a ver que es el cuadro! ¡Vamos a ver! ¡No hay más que dejarle a ver! ¡Vamos a ver que aquí vamos a ver! ¡Has no heart! ¡Has no detrás de la voz de arriba! ¡Ya es todo lo que está pasando! ¡Isas no me lo desee con elngulo! ¡Has no ya tiene roast, entonces! ¡Vamos a la familia, guapán! ¡Y la familia, cariño! ¡Vamos, vamos, vamos! Lita tu cadena, lita bonita Que le querida mía, te conozca el maqueta Lita tu cadena, lita bonita Que le querida mía, te conozca el maqueta ¡Vamos, vamos, vamos! Lita tu cadena, lita bonita Que le querida mía, te conozca el maqueta Que le querida mía, te conozca el maqueta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Lita tu cadena, lita bonita Lita tu cadena, lita bonita Que le querida mía, te conozca el maqueta Lita tu cadena, lita bonita Lita tu cadena, lita bonita Lita tu cadena, lita bonita Que le querida mía, te conozca el maqueta Lita tu cadena, lita bonita Que le querida mía, te conozca el maqueta Que le querida mía, te conozca el maqueta ¡Gracias! 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 ¡Móźniej vamos ya vamos! ¡Y dónde ovat las personas? ¡Y dónde están las compañeras? ¡Sí, sí! ¡Qué excelente presentación de los muchachos! Queremos pedir por favor a los señores dueños de los vehículos Que al parqueado en el centro Por favor, se hagan dar amables de mover Una placa de New Jersey B77MTA New Jersey B77MTA Otra placa de Conerio AR10220 Placa de Nueva York KLT 2794 Señores, por favor, se mueven los canos Porque los señores de la parte de abajo Están saliendo de la iglesia Y ellos necesitan salir Por favor, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba la madriga! 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 ¡Ay! 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 ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso!